Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa Que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú, tú siempre tienes lágrimas Palabras todo el amor Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No seas usted señorita, nadie le ha hablado de moda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín, tu venanitos Quiero ser la escobaca en tu vida para la tristedad Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu tercita Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza este sentimiento y bailen los corazones Y aunque entiendo que tú, será siempre ese sueño que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta Que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas No seas usted señorita, nadie le ha hablado de moda Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía, tu jardín, tu venanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristedad Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu perdida Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de agarre, mis octavillas Mi media luna, mi miel, mi blues de octavo maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los bojones Quiero que lleves tu falda y también tus pantalones Tu astro rosa, el primer hombre que pise tu luna Grabando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Si conste que yo ya no tengo pura Sin tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!